Amigos, y les vuelvo a repetir, este es un video instructivo, les recomiendo siempre usar todas, no es porque miren ve, acaso no, sino que es mi responsabilidad invitar a todos los amigos que van a cuidar, todo tipo animal, los amigos carpinteros cuando están frente a un torno, no pueden estar con el pelo largo, ni con corbata Mario, fíjate, y hay que ponerse siempre las gafas, en el torno las gafas, en los mecánicos igual, el apicultor amigos tiene que estar siempre de todas maneras, ya, de todas maneras, esto como les digo, todavía tiene, vamos a verlo, vamos a dejar acá, y esto también por acá, ahora si Marquito por favor, aquí está, ahí, eso es a un ladito, de cabeza lo paramos en el suelo, de cabeza, de cabeza, o ahí encima, pero ahí está, ahí está, si está bajo el techo no hay problema, disculpe usted Marquito, Marquito es un guerrero, del rico lanchecito sac, no, ahí en lanchecito también hay producción de las chaparritas, verdad, chaparritas, cuando trabajas con amor, con pasión, imagínate la recompensa, siempre va a ver, aquí le falta, mire, por ejemplo, aquí le falta, ya, esto nosotros no sacamos, es fácil, sería sacar todos estos postados, claro, pero no, cuando no está, señores, se lo deja todavía, ya, vamos a ver si tiene acá, vamos a ver si tiene acá, mire, está lleno de néctar, mire, a ver si puede brillar, está, ya no hay sol, si brilla, mire, no, no hay cría, no, ha salido, ha salido la cría, eso es lo que está diciendo, mire, ha salido toda la cría, y ya está full néctar, pero esto no lo cosechamos, todavía esto es néctar en proceso, a miel, miel hay solo, hiciéramos de llevar esto para extraer estas partes, pero va a salir todavía, toda esta miel fresca, y eso va a deteriorar, miren, o sea, aquí nos ha faltado, May, una semana más prácticamente, ¿no? Así es, todavía tiene humedad, claro, y es la miel que se puede echar a perder, puede empezar a burbujear, y la gente a veces no sabe, mire, ahí está, todo, mire, acá ha salido la cría, ah, aquí está todo de esta manera, nos falta una semana más para que quiera, así, una semana deben cerrar todo esto, mire, ve, sí, ha salido, y están con néctar en proceso, o sea, nos faltaba una semana para llenar esto, a ver, miren, sí, miren, ve, brilla seguramente, ¿no? Se ve el brillo, eh, miel madura solamente de acá, todo esto ha sido cría, ya salió y la han llenado, ¿eh? ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, niños, parece que todas las, sí, parece que todos, ha habido cría acá, ha salido ahí, mire, igual, todo en proceso, el néctar brillando ahí adentro, ya, esto no se cosecha, amigos, ya, a los amigos, recuerden que estos videos son para los amigos que están aprendiendo, pues, ¿no? Ya, los grandes maestros, ya no miren ya estos videitos, ahí está, mire, ve, ¿eh? Esto ya está más operculado, mire, pero igual, y aquí está mucho más, ve, mire, o sea, ha salido la cría de aquí, y han llenado de néctar, ese es el punto, cuando la reina sube las alzas y pone, entonces sale esa cría y la llenan de néctar, mire, y ahí están operculando, ¿eh? A ver, coja un poquito, coja ahí nomás todavía, ¿eh? Entonces, para mí el madura, en una semana, esto debe estar, me parece que, ah, todavía, ¿eh? Igual, mire, ya, esto lo vamos a dejar, amigos, amigos, entonces, esta es la forma como presentamos lo que encontramos aquí, no se trata de sacar todo lo que se puede, sino, póngale, esto lo volvemos aquí, amigos, ya, acá en él, pero hay que dejar que maduren, llegan al proceso, y si hay una caída, y si hay una caída de néctar de floración, ellas quedan acá con sus reservas, ¿utilizan eso ya para tomar? Claro, para pasar todo el tiempo de estiaje, esta es la forma, amigos, mire cómo trabajan nuestras niñas, lo que recomiendo aquí es, no hay que tomar lo que, en exceso, ¿no? Han visto lo primero que sacamos, está sellado, eso es la producción para nosotros, para mí, para todo el equipo de chaparritas, esa es la forma. He visto que algunos amigos le sacan incluso la mil que hay hasta acá, en la cámara de cría, eso no, no recomiendo, bueno, cada loco con su tema dijo alguien por ahí, pero a los amigos que confían a nosotros, que nos piden consejo, ese es mi consejo y el trabajo aquí en campo que hacemos, esto todavía una semana más, deben tapar todo. Regresamos entonces a una semanita más.